Una de las principales características que debe tener el sonido para ser audible por el humano es que su frecuencia se mantenga entre los 20 y 20.000 Hz. La frecuencia de la voz de una mujer es de 193 Hz. Les invitamos a escuchar historias en 193 Hz. Fue una de mis primeras fechas, todavía no había ido a una academia. Se me dio una fecha un primero de enero. Y nada, cuando ya iba a ir a la cabina, era una fiesta en una casa. Cuando iba a ir a la cabina, voy con mi único pendrive, un pendrive muy simple, con mis temitas. Y me acerqué y me dijeron como, no, las novias de los DJs no suben. Y fue como, bueno, eso es lo que no debería ser, digamos, y lo que no debería pasar. Me pasó de que primero voy a estar como muy expuesta y muy mirada, solo por el hecho de ser mujer. Y como que creo que en un primer momento eso choca. Me pasó muchas veces que cuando yo contaba que tenía que ir a tocar en un evento como empresarial, de alguna marca muy sistematizado y armado, viajar a otra provincia o a otro lugar más lejos para tocar, me preguntan si me pagaban. Y me preguntan simplemente porque soy mujer, porque yo estoy segura que a un hombre quizás, en primera instancia no le preguntan si le van a pagar, porque se supone que el hombre tiene un trabajo siempre pago y le van a pagar. Y yo por ser mujer quizás, nada, me pueden no pagar. Como mujer en el mundo de la electrónica tuvimos que tomar la responsabilidad alegremente de hacernos cargo, de darnos apoyo entre nosotras. Y haber creado el espacio Bésica Pisis de contención para mujeres artistas fue algo que estamos todavía atravesando, que da mucha satisfacción. Mi paso en el ambiente de la música electrónica ha sido bastante amable, digamos. Terminé de tocar, me fui a la pista con mis amigos. Una persona me tocó sin mi consentimiento. Fue algo muy difícil para mí, porque era una de mis primeras fechas. Y uno cuando toca, o yo particularmente cuando voy a tocar, siento que dejo mi corazón. Pero en ese momento pensé, todo esto que estoy exponiendo y dando, cuánta gente se lo toma bien y cuánta gente lo aprovecha para creerse con derecho a hacer cosas que no están buenas, sobre todo si no es algo consensuado. Y creo que por ahí eso a un varón no le pasaría como a una mujer. El chico que me hacía el warm-up, viene así, bolsillito en la mano, no, mano en el bolsillo así y me dice, la verdad que para ser minita, re bien, me sorprendiste. Aparte rubia. No, ¿en serio? Me está diciendo en serio y me dice, sí, le digo, bueno, gracias, qué buena onda. Esas cosas que por ser mujer te pasan nomás, porque literal fue por ser minita. Pero nada, ya cada vez somos más mujeres en los escenarios y eso me da mucha alegría. Si hablaba con un chico estaba mal visto, si encaraba una fecha y pedía lo mismo que pide una persona de género masculina, se me veía peor o tenía que enfrentar fechas de repente que me las pedían a cambio de algo, por mi número de teléfono, no por tanto por la música. Por ahí me querían pagar menos de lo que tendría que cobrar un hombre. En la música encontré mi lugar en el mundo y la gente con la que me quiero relacionar y lo que quiero hacer. Quizás lo sentía como un hobby, todas estas cuestiones de hacer música, primero en bares, después en fiestas, después en eventos, fue como, che, esto puede ser un laburo y lo es. Me dio a conocer gente increíble que me enseñó mucho, que compartí un montón de cosas. En este espacio particular y sobre todo de la música electrónica, fue como que sentí que quería aprender todo. Hay tantas cosas diferentes, tantas cosas nuevas todo el tiempo. La música me brindó alegría a mi trabajo, ir a trabajar feliz, básicamente. No hay un día que yo no quiera ir a trabajar y lo mejor de todo es que me permite viajar por el mundo. Me brindó muchas amistades, aprendí también a convivir de otra forma, ser más empática, puede conocer otros países o otras provincias que de repente capaz un trabajo común no lo podría haber hecho. La productora debe entender que la sustentabilidad no solo pasa por cuántas empleadas mujeres tenés, sino cuántas empleadas mujeres forman parte de las decisiones. Pensamos de una manera distinta, entendemos el mercado de una manera distinta y atender a nuestras respuestas ayuda a que se creen eventos y noches de calidad. Yo quiero que haya más productoras femeninas que decidan qué set se arma, qué DJ toca, si abrimos, no abrimos, apostemos, invirtamos. Muchas veces es una cuestión de dinero, pero es una cuestión también de trabajo. Gracias.